Esto es Aloches Explicado. Hoy hablamos de la serie Efectos Secundarios. Esta serie utiliza la iconografía religiosa para debatir sobre la construcción de un ideal masculino y revelar los mandatos sociales que afectan al hombre para alcanzar ciertos estándares estéticos. Este proceso puede ser vivido como un camino de pruebas y sacrificios al modo de una moderna pasión de la cruz. Aunque en apariencia lo masculino no pareciera afectado por los mandatos hegemónicos de género, la cultura solicita a hombres atléticos, viriles y exitosos. Con cirugías, implantes, dietas y entrenamientos, se modulan los cuerpos para alcanzar un ideal promovido por la moda, la publicidad y el cine. La serie expone el sometimiento del cuerpo masculino a los cánones de la cultura de las apariencias y sus mandatos para emular un estereotipo de hombre ideal. Gracias por ver el video.